amigos de youtube bienvenidos como siempre a este su canal esta su casa la cocina web yo soy danry man el único bonitillo que te informa trayéndote como siempre todo lo que acontece los mejores análisis los vas a encontrar aquí te pueden creer mi gente que hay gente que se incomodan conmigo porque yo digo que soy el único bonitillo que yo no tengo nada de bonitillo me deja un par de envidiosos en el comentario pero tú sabes que que en verdad yo soy el único el verdadero papi chulo de las noticias bien de la ministra de la juventud kings belita veras vuelve a estar en el ojo público en el ojo público en el ojo del huracán y resulta que kings belita veras pese a que había solicitado una licencia de disfrute sin salario apareció como que estaba como que está cobrando está cobrando su sueldo estando suspendida para lo que no saben quién es kings belita veras kings belita veras fue una una alcaldesa de un municipio allá en república dominicana pero actualmente funge en la posición de ministra de la juventud ella es la ministra de la juventud pero qué pasa que debido a la declaración jurada de bienes que ésta presentó se armó un revuelo se armó una gran polémica por el gran por el gran patrimonio con el que ya co cuenta y se dice como que ella mientras fue alcalde alcaldesa que utilizó los servicios de su misma empresa de recogida de basura y eso rentar camiones y como que había adquirido ese dinero esa riqueza ese patrimonio de una manera ilícita así se podría decir esto explotó luego de una entrevista que viene en quien le hizo nuria piera el que nuria le pone el ojo le pone la bala y el que no cae preso lo salen a boca entonces después de un confrontamiento con con nuria en la entrevista vino esta guerra mediática y esta polémica la controversia de los 107 millones de pesos que ella declaró en su en su declaración jurada entonces qué pasa que kings belita al ver el revuelo este huracán que se originó en torno a su declaración le pidió ella directamente al presidente luisa binader de que mientras se llevará a cabo la la investigación de sus bienes porque se le abrió un proceso de investigación ella pidió ella misma que le dieran una licencia y que no le pagara ella como de manera como manera para transparentar todo y que ya no tenía nada que ver y todo eso bueno pues resulta que ella siguió cobrando normal pese a que el presidente luisa binader dijo que entendía y que estaba de acuerdo con con la decisión de ella que no fue el presidente que se lo pidió fue ella que pidió reunirse en ese momento el 19 de octubre de este año para para decirle la fecha exacta ella le pidió al mismo presidente que la suspendieron y que no le pagaran pues salió bueno esto este documento de dominio público este que le voy a mostrar en esta imagen como pueden ver aquí dice así ministerio de la juventud dirección de recursos humanos nómina fija octubre 2020 como pueden ver aquí el nombre señalado quince berlin taveras duarte cargo ministra es sueldo bruto 300 mil pesos estatus empleada fija por decreto déjeme ampliarlo un poquito para que puedan apreciarlo bien ministra dice aquí el nombre de ella sueldo bruto 300 mil pesos dominicanos estatus empleada por decreto entonces qué es lo que pasa hacen un show mediático de que supuestamente si estaba suspendida y aparece que ella está cobrando prácticamente sin trabajar todavía se está llevando a cabo las investigaciones pertinentes en torno a la declaración jurada de ella como le dije todavía ella está presentándose y si se ha puesto a disposición de las autoridades le ha llevado todas las muestras que le han requerido y todo pero qué es lo que pasa están haciendo bultos la suspenden y ella sigue cobrando entonces la gente se indigna porque les están el gobierno le está mintiendo que están jugando con el dinero del estado ya ustedes saben como la cantaleta yo solamente soy el que transmite el mensaje la población está indignada por esto porque ella misma pide su su licencia y que no le paguen el presidente acepta y ella sabe que está cobrando y no poco cuarto mi gente 300 mil pesos se le quitan sus impuestos y eso y eso vienen quedando 200 y pico pero sea como sea para una gente estar suspendida de sus labores no es justo que sigan cobrando pueden ver ahí el documento yo no me estoy inventando nada este documento es de dominio público es de dominio público porque es una nómina de un de un puesto público que todos ciudadanos dominicanos puede tener acceso pueden meterse a la página de la de la ministra de la juventud del ministerio de juventud y ahí pueden verlo con sus propios ojos nada bien te recordarle que yo soy el bonitillo aunque te duela el bonitillo de la cocina web suscríbete comenta comparte dale like activa la campanita de las notificaciones si eres de lo que te gusta cocinar pero no sabes cómo vea mis primeros vídeos tengo muchos vídeos de cocina yo cocinando mi esposa cocinando otra persona cocinando pero ahí puedes aprender a cocinar cosas rápidas con poco dinero y para estas fechas festivas que se aproximan ya te saben el papi chulo de las noticias y yo me guito no